También se trata entonces del noveno ensayo de estas características en lo que va de año y el tercero desde que Moon llegó a la presidencia surcoreana. El anterior tuvo lugar el pasado 21 de mayo. El régimen de Kim Jong-un aseguró entonces haber probado un nuevo tipo de proyectil con el que Seúl considera que obtuvo datos valiosos de rendimiento para su programa armamentístico. Siete en punto. Hacemos alto en materia internacional y ahora nos enlazamos con Gabriel que ya inicia la entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional, Richard Blanco. Efectivamente, Marjorie. Está con nosotros el diputado Richard Blanco, además colega periodista y por cierto dirigente del partido Alianza Bravo, pueblo integrante de la mesa de la Unidad Democrática. Diputado, buenos días. Bienvenido a Globovisión, bienvenido a Primera Página. Bueno, muy buenos días. Aunque uno amanece, se acuesta mal y se levanta mal. O sea que a veces los buenos días cuando, por ejemplo, vemos lo que ocurrió con César en Anzuategui o con lo que ha ocurrido, por cierto, con personas menos de 26 años, uno se siente incómodo. Vaya desde aquí nuestra palabra de fe, de esperanza, de solidaridad a la familia de César y por supuesto a toda nuestra familia hermana de voluntad popular. Diputado, son ya más de 50 días de protesta activa a las cuales ha convocado la oposición venezolana, sectores agrupados en la mesa de la Unidad Democrática y otros sectores, valdría la pena decirlo también. ¿Qué balance podemos hacer? Porque más allá de los objetivos que se han propuesto en el campo político, hay un saldo muy triste, muy lamentable. Hay cifras que hablan de entre 59 y 60 personas ya asesinadas en el marco de las protestas, las movilizaciones de distintas posiciones políticas, pero 60 venezolanos y ¿qué balance podemos hacer de ello entonces? Bueno, Gabo, sí, definitivamente es muy triste nosotros tener que pensar en que estas cifras han llegado a una importante cantidad, son casi un fallecido por día, que son reprimidos, como hemos venido observando por parte de funcionarios inescrupulosos que están utilizando las armas de la Fuerza Armada Nacional y de la Policía, que son en todos casos los que manejan el monopolio de esas armas para reprimir a un pueblo que pacíficamente está manifestando en las calles y urbanizaciones de Venezuela. Ese saldo, por supuesto, donde haya caído un ser humano, no importa el color que tenga de ideología o su pensamiento ideológico, para nosotros es una baja y tenemos que rechazarlo. No queremos muertes en Venezuela, tenemos muchas cifras rojas. El año pasado, como todo el pueblo venezolano sabe, cayeron 28 mil seres humanos en Venezuela producto de la delincuencia que opera y en el régimen se dan cuenta que lo están haciendo y no generan ningún tipo de dispositivos que permitan disminuir el auge delictivo. Y otros que lamentablemente se mueren en los hospitales porque no hay implementos médicos quirúrgicos y otros, sé de algunas personas que incluso están desnutridos y se han muerto porque no se alimentan bien en Venezuela. Ahora, diputado, en cuanto a los objetivos políticos, ¿qué se ha logrado y qué no en el marco de estas recientes movilizaciones? Porque se trazaron unos objetivos que eran, por ejemplo, la restitución de las competencias al Parlamento Nacional, la convocatoria a elecciones vencidas o a elecciones generales, como están pidiendo algunos sectores también dentro de la oposición venezolana. Al mismo tiempo también pedían la liberación de los llamados presos políticos y la apertura de un canal humanitario. ¿De todo eso qué han logrado? Bueno, en primer lugar, hemos logrado el despertar de un pueblo que no soporta, que no se cala la humillación permanente por parte del régimen. Yo debo decir que nos sentimos satisfechos todos cuando vemos en las marchas pacíficas que estamos realizando que cada día se incorporan más venezolanos a una lucha que conlleva precisamente a lograr esos objetivos que tú estás planteando. Para nosotros lo fundamental, sin duda alguna, es que podamos hacer unas elecciones generales y que salgamos de la pesadilla, de la incomodidad de una persona que está dirigiendo a mala hora los destinos de Venezuela y que ha traído como consecuencia esta circunstancia que estamos viviendo en Venezuela. El presidente dice que nosotros lo que estamos buscando es una guerra civil cuando lo que más bien estamos buscando es la paz en Venezuela. ¿Cómo puede decir uno que estamos buscando una guerra civil cuando solamente hay un sector que es el que está armado? El sector que está armado aquí, presidente, es el sector que usted dirige de la Fuerza Armada Nacional, donde algunos inescrupulosos de esa Fuerza Armada, repito, algunos inescrupulosos de esa Fuerza Armada, disparan metras, se le ha visto con pistolas cuando usted mismo decretó que no se puede estar con armas de fuego durante un tiempo en Venezuela. Ahora, nosotros de este lado, ¿tú crees que se puede llamar un guerrero o puede llamarse un terrorista el muchacho del violín que le rompieron el violín? ¿O la otra persona que en protesta pacífica se desnudó y enseñó la constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿O esta muchacha que se montó encima de una tanqueta como una forma de reprochar lo que ahorita está ocurriendo en Venezuela, que son todos esos aspectos que nosotros te estamos planteando? Han habido más, según nuestras cifras, de 15 mil heridos, que vienen precisamente desde allá, periodistas como tú y como yo. Ojalá que podamos hablar hoy sobre un tema que me angustia mucho. Nos reunimos con la mesa de la Unidad Democrática, el Colegio Nacional de Periodistas y el Sindicato. Se designaron cuatro diputados, Tomás Juanipa, Viagio Pidieri, el diputado Frey Guevara y Quien Les Habla, para tocar ese tema que para nosotros es fundamental, pero también vale, por Dios. Mira, uno lo ve en los barrios, en urbanizaciones que uno se está visitando, como la gente no se está alimentando. En cuatro años de revolución ha habido una gran involución, han aumentado 123 veces la canasta básica. ¿Quién come con el sueldo que nosotros tenemos en este momento? Todo ese panorama social, diputado, habla también de lo que es la situación política en Venezuela. Recientemente el presidente Maduro ha propuesto esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente y en ese contexto la presidenta del máximo entecomisial del país anunció la fecha de la elección de gobernadores que está vencida desde el año pasado para diciembre de este año y ahorita para finales de julio, es decir, prácticamente dentro de dos meses, la elección de esta Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinión tiene usted respecto de ambos procesos? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos rechazado y vamos a seguir rechazando en la calle, le guste o no le guste al presidente de la República, una constituyente que tal y como la planteó no está establecida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vaya usted a ver qué es eso de constituyente comunal, vaya usted a ver qué es constituyente militarista y además de ello, elecciones de segundo grado, es decir, donde se escogen delegados para nosotros, o ellos en todo caso, nombrar a las personas que van a estar en la constituyente. Bueno, esto ha sido tan asombroso, no solamente para la comunidad internacional que fija su mirada en Venezuela, sino para los propios coterráneos que incluso dentro del partido de gobierno, activistas como Maripili Hernández, como algunos que se han pronunciado en los últimos días. Su colega, el diputado Eustoquio Contreras, por ejemplo. Por ejemplo, y otros más que sabemos que están en desacuerdo con esta situación y que yo lo llamaría incluso a que se incorporen de una vez en la Asamblea Nacional y hagamos esos grandes debates que estamos haciendo en beneficio de la población venezolana. Claro, pero a la par de que se están dando voces disímiles a lo interno del chavismo, algunos magistrados, la fiscal, dirigentes como Maripili Hernández, Eustoquio Contreras, la ex defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, también ha criticado esta convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, a la par de que se están dando esas voces disímiles a lo interno del chavismo. Uno se encuentra entonces también con denuncias como esta que reseña el diario 2001 y ya lo vamos a tener en pantalla. El 2001 destaca declaraciones del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky y el gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, dijo lo que allí tienen titulares. Hay traidores en oposición que negocian ir a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿A quiénes se refiere el gobernador Enrique Capriles? Ah, bueno, yo no sé. Si fue el gobernador que dio esas declaraciones, sería bueno que lo invite para acá y le preguntes al gobernador Capriles si hay traidores o no dentro de la Constitución. Pero esto lo han discutido a lo interno de la mesa de la Unidad Democrática. ¿Tienen algún indicio que haga que el gobernador lance esta declaración? Bueno, nosotros lo que hemos discutido en la mesa de la Unidad Democrática es un norte final, una situación que nos permita salir de la crisis y eso conlleva a salir de Miraflores a este señor que, repito, está dirigiendo los destinos de Venezuela. La propuesta de la Constituyente per se no es mala, porque nosotros lo planteamos incluso el año pasado. ¿Qué planteamos nosotros? Enmienda constitucional, referencia a un revocatorio que nos lo boicotearon y, por supuesto, la Constituyente, pero, repito, la Constituyente tal y como lo estaba planteando Nicolás. Le presentamos un resumen diario del acontecer nacional e internacional. Un programa entretenido y novedoso. Con todo y pensini. Con todo y pensini, de lunes a viernes, 6 de la tarde, por Globovisión. Seguimos con Primera Página. De vuelta con mucho más de Primera Página, Richard Blanco, diputado del Parlamento Nacional, integrante del Partido Alianza Bravo Pueblo y, además, miembro de la Mesa de la Unidad Democrática. sigue con nosotros. ¿Hay o no hay sectores dentro de la Mesa de la Unidad, diputado, que podrían estar considerando el asistir o el apoyar o respaldar esta iniciativa de Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, mira, yo espero que no. Por eso digo que si Enrique sabe, que lo diga. Si yo supiera, yo mismo o mi partido, nosotros informaríamos al país lo que está ocurriendo. Nosotros no queremos más cosas escondidas. No queremos diálogos escondidos que no lleguen a ningún feliz término. Nosotros todavía estamos esperando que se abra el canal humanitario para que la gente no se nos mera de mengu en los hospitales, para que el sistema farmacéutico esté full de medicamentos, para que podamos alimentarnos. ¿Y tú sabes qué nos daría pena a nosotros, y en lo particular a nuestra organización política? Oye, vale, salir a la calle y vele la cara al muchacho del violín o a los estudiantes universitarios que están dando una gesta verdaderamente importante y al pueblo de Venezuela una lucha épica por buscar y rescatar la democracia en Venezuela. Ahora, bueno, yo digo que hay de todo. Existe el mal y existe el bien. Existe Dios y existe el diablo. Ojalá y que no ocurra eso dentro de las fuerzas democráticas. Hay quienes opinan, diputado, y comparan que abandonar ese espacio de entrada ya, o sea, o negarse a participar en la Asamblea Nacional constituyente, se parecería mucho al escenario del 2005 donde se abandonó y se decidió no participar en las elecciones de la Asamblea Nacional. ¿Tienen alguna similitud? No sé si fui claro, lo voy a volver a explicar. Para nosotros, en el momento más oportuno que tuvimos, que fue el año antes pasado, informamos que todo lo que está establecido en la Constitución podía ser la forma de nosotros salir de Nicolás Maduro. Hablamos de la enmienda constitucional, hablamos nosotros también de la renuncia, hablamos nosotros del referéndum revocatorio que nos los quitaron y también hablamos de la constituyente. Gabo, hermanos de Venezuela, lo que nosotros no estamos de acuerdo y no podemos aceptar bajo ningún término es que este señor que promovió esa iniciativa haga una constituyente para, bueno, hacer la constitución a su real entender para que sean ellos beneficiados y el pueblo sea sometido. Nosotros no entendemos dónde en la constitución dice que tenemos que tener una constituyente militarista. Mire, nosotros estamos hasta aquí que los militares intervengan en el Ejecutivo Nacional, en las decisiones políticas, nosotros creemos que los militares que pasaron por una cadena y que son nuestros militares deben responder a la constitución, deben estar en sus cuarteles atentos a que ninguna potencia extranjera pueda venir a dominarnos a nosotros, ninguna, ni los de Estados Unidos, ni los cubanos. Y necesitamos a una Fuerza Armada Nacional que entienda que nosotros lo que estamos haciendo es una labor tranquila, pacífica. Fíjese que ayer se conocieron pronunciamientos del ministro del Poder Popular para la Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López. Vamos a checarlo, por cierto, porque está en nuestro sitio de internet globovisión.com. Dijo el ministro Padrino López, la situación del país no se resolverá por la vía militar, dijo, sino por los políticos en una mesa de diálogo. ¿Usted qué opina? Bueno, la primera parte, que los ángeles digan amén. Ojalá que no se resuelva por un problema militar, porque siempre hemos planteado aquella frase para la historia de Simón Bolívar, maldito el soldado que vuelque sus armas contra un pueblo. Pero resulta ser que el ministro debe entender que se observan posiciones de algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que le están disparando al pueblo. Yo siempre me pregunto, por ejemplo, ¿qué opinarán la gente de la Marina, los que se visten de blanco? Porque es una sola Fuerza Armada, así lo conformaron con cuatro componentes. ¿Qué sentirán ellos cuando un Guardia Nacional dispara perdigones, dispara una bomba lagrimógena y mata a un ser humano y le salpica al militar, no solamente de verde, sino a la Fuerza Armada Nacional, a los que también están vestidos de blanco, la sangre de esos venezolanos que lo que quieren es un mejor país? Aprovecho la oportunidad para responderle al ministro de la Defensa, que él todavía creo que pudiera estar a tiempo de marcar un hito en la historia de estos 60 días de lucha que nosotros estamos dando. El propio Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, ilegalmente preso, que tiene más de dos años, ya está guiando a los cuatro meses preso, dos años, cuatro meses preso, le envía una carta pública, donde, entre otras cosas, por supuesto, aclara sobre el artículo 328, que la Fuerza Armada no puede estar bajo ninguna parcialidad política específica que se debe al pueblo, etc., etc., que le está solicitando, ministro, póngase a la altura de las necesidades de un pueblo que pida gritos que resolvamos este problema político, económico y social a través de las elecciones, que como tú muy bien lo decías en el segmento anterior, nosotros tenemos unas elecciones que están vencidas, que son las de los gobernadores. Que ya tienen fecha, 10 de diciembre. Pero estaban vencidas, estaban vencidas. Pero que no vengan a cortar tampoco ahorita con ese vasito de cartón allí. Después tenemos las elecciones de alcaldes que constitucionalmente se tienen que hacer este año. Pero, Gabo, tú sabes cuáles son las más importantes. La del presidente de la república. Y por eso es que nosotros estamos planteando, en los sectores de la sociedad democrática de Venezuela, que hagamos elecciones generales. Incluso metamos nosotros... Claro, pero eso pasa, diputado, hablándolo en la real política, eso pasa por un acuerdo político, porque en la constitución no están establecidas para este momento elecciones generales. Y en la constitución estaba establecida, Gabo, que se suspendieran las elecciones de gobernadores el año pasado. No nos vengamos a hablar, vamos a hablar de la situación política que está viviendo el país. Claro, pero eso requiere de un acuerdo político o no, convocar una elección general. Un acuerdo bajo bases sólidas, que este señor entienda que se le escapó la situación de las manos, que la Fuerza Armada Nacional intervenga, que el Consejo Nacional Electoral, y sobremanera la señora Tivisay Lucena, no se siga prestando como instrumento del Ejecutivo Nacional, y mucho menos de una persona que le ha quedado grande la conducción de los destinos de Venezuela. Pero ustedes aceptan o no aceptan esta convocatoria que hizo el CNE a elecciones regionales para el próximo 10 de diciembre. Pero es que nosotros tenemos que resolver un problema que es fundamental, que es el llamado a elecciones constituyentes, al proceso constituyente en julio, Gabo. Después que nosotros hagamos ese proceso, que decidiéramos ir en un supuesto muy negado, nosotros no vamos a participar en eso. En julio, cuando se hagan elecciones de segundo grado, hacen una constitución a su real entender, para que funcione exclusivamente para el señor Maduro y sus monigotes, y resulta ser que tú crees que en diciembre van a haber elecciones para darle posibilidades a los gobernadores, para fortalecer la descentralización, para abrir el canal humanitario, para que suelten a los presos políticos. No, mi hijo, por favor, vamos a ver. Yo creo que ahí no va a haber ni siquiera discusión, como se hace en la Asamblea Nacional, con todo y que ellos dicen que estamos en desacato, que no lo estamos. Los que están en desacato son la gente del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí lo que tenemos que ver nosotros son resultados. Yo, por ejemplo, en nombre de mi organización política, nosotros pedimos a la Fiscal General de la República, que así como ha manifestado en estos últimos días estar apegada a la Constitución, señora Fiscal, le hago un llamado en nombre de Venezuela, en nombre de Caracas, estas manifestaciones pacíficas como las que vamos a hacer hoy, que vamos a llegar hasta la Defensoría del Pueblo, vamos a salir de diferentes puntos de la ciudad, en mi caso voy a salir de la parroquia La Vega, ya, nuevamente, ya, señora Fiscal, le hemos enviado videos, ¿cómo nos reprimen? No tenemos ni la posibilidad de hablar un minuto con los funcionarios de la Guardia Nacional de la Policía Nacional Bolivariana. ¿Usted durmió bien, señora Fiscal? Nosotros le pedimos, en nombre de Caracas, como venezolano, como parlamentario, que de una vez por todas, impute a este señor, por ejemplo, a ese que salió disparando con una molondrona, que se vio fácilmente como lo colocó en una escopeta pajiza, y le disparó a César, hágalo, reivindíquese con el país, señora Fiscal, nosotros estamos aceptando la buena fe de usted seguir adelante, apegada a la Constitución, si usted necesita el apoyo nuestro, díganos a qué hora y en dónde, si quiere vamos a la Fiscalía General de la República en un movimiento pacífico, pero de respaldo, para que precisamente se sancionen a todos estos pagabundos, a todos estos delincuentes que han asesinado a nuestros hijos en estos 60 días de lucha pacífica en Venezuela. Nos quedan solo 30 segundos, diputado, para finalizar la entrevista, y me gustaría su opinión, porque recientemente el diputado y primer vicepresidente del partido de gobierno, el diputado Diosdado Cabello, dijo que llueve, truene o relampaguee la constituyente, va porque va. En caso de que el gobierno siga y se dé todo para que se elija y se instale esa Asamblea Nacional Constituyente, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Qué van a hacer ustedes desde la Mesa de la Unión? Para empezar, que para ser diputado hay que responderle al pueblo, y ese señor tiene mucho tiempo que no va a la Asamblea Nacional de Venezuela. Diosdado Cabello, llueve, truene o relampaguee, la constituyente no va. Punto. Vamos a salir a la calle democráticamente a defender a Venezuela. Los perdigones se acaban, las balas se acaban, los asesinatos se tienen que acabar, esas ballenas no van a seguir dispensando agua, ni los militares van a seguir atropellándonos, pero lo único que más nunca se va a nosotros quitar de nuestros corazones es la defensa para Venezuela. Vámonos hoy a la Defensoría del Pueblo, vámonos mañana a las diferentes embajadas, en la tarde tengamos asamblea y el día miércoles todos a la Cancillería, aprovechemos la oportunidad de la reunión de la Organización de Estados Americanos y en la noche, el miércoles, salgamos duro con esas cacerolas que revientan el tímpano del régimen a las calles, al frente de su casa y si pueden, coloquen el himno nacional con sus equipos de sonido a todo volumen, los jóvenes, los muchachos, prendan sus equipos de los carros con nuestro himno nacional, falta muy poco, Venezuela no.